¡Gracias! Buenos días a todas y a todos. Queremos agradecer al excelentísimo señor presidente de la Junta de Extremadura, al excelentísimo y reverendísimo arzobispo de Mérida de Badajoz y al ilustrísimo señor alcalde que hayan querido acompañarnos en un día tan importante para nosotros. Asimismo, agradecer la presencia del resto de autoridades que nos acompañan y queremos decir que vuestra presencia significa mucho para nosotros y demuestra el compromiso de las instituciones con el bienestar y salud de las personas. Por otra parte, agradecer la presencia del gabinete de JO, Daniel Jiménez, Jaime Olivera y su equipo y a las constructoras Magenta y constructoras San José que con su sabiduría, saber hacer y profesionalidad nos permiten disfrutar hoy de este espectacular entorno. Y siguiendo con los agradecimientos, queremos extender nuestro agradecimiento también al resto de entidades, a los medios y a todas las personas presentes en este acto. Es un honor para mí estar hoy aquí en una ciudad como Badajoz, donde nací, junto a mis socios y amigos, José Rey, Jesús Nieto, para inaugurar la sede de Vítali. Como es un día de gratitudes y por seguir la línea conductora del discurso, pues queremos seguir agradeciendo a todas las personas que han hecho posible este proyecto, especialmente a nuestros equipos de trabajo, a nuestros clientes y colaboradores, por confiar en nosotros y por compartir nuestra visión de cuidar la salud y seguridad de las personas trabajadoras en todos los ámbitos laborales y poder extender este conocimiento a otras áreas de la salud y el bienestar de las personas. Vítali es una entidad que se dedica a la salud y el bienestar, a la seguridad y salud laboral, a la formación, así como a otras actividades de consultoría. Contamos en la actualidad con 232 sedes repartidas por todas las provincias de España y estamos orgullosos de proteger y velar por la salud de 2 millones y medio de personas trabajadoras en más de 137.000 empresas clientes. En Vítali estamos comprometidos con la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. Por eso hemos creado un modelo de sede único, con sus más de 8.000 metros cuadrados edificados y una inversión de más de 12 millones de euros totales, que incorpora espacios de trabajo, de descanso, de reflexión, deportivos, de alojamiento y de restauración, todo ello en un entorno que evolucionará y mirará siempre hacia un jardín, al irse desarrollando la vegetación que se ha incorporado en cada zona de la sede. Esta sede tiene capacidad para albergar hasta 400 personas trabajadoras, iniciando su uso con unas 260, de las casi 4.000 que prestan servicio actualmente en Vítali en toda España. Además, es un modelo de eficiencia energética, controlado mediante un sistema hismótico y dotado con una instalación fotovoltaica de 350 kW, además de sistemas de aerotermia y suelo radiante. Queremos cuidar el medioambiente y contribuir a la lucha contra el cambio climático y esta sede es un paso más en esa dirección. Pero no solo nos preocupamos por la sostenibilidad medioambiental. En Vítali también estamos comprometidos con los criterios ESG, ambientales, sociales y de gobernanza. Queremos hacer las cosas bien y eso implica ser conscientes de nuestro impacto en la sociedad y en el mundo que vivimos. Nos importa la igualdad, la diversidad y la inclusión y trabajamos para mejorar en estos aspectos, coordinándolos a través de nuestra fundación Ubuntu África. Además, no podemos olvidar que estamos en una situación de cambio constante y de incertidumbre y por eso, desde Vítali, estamos utilizando la innovación y la inteligencia artificial para mejorar nuestros servicios y adaptarnos a las nuevas realidades. Queremos estar preparados para el futuro y ayudar a nuestros clientes a estarlo también contribuyendo a co-crearlo con ellos. En definitiva, estamos muy contentos de estar hoy aquí expresando nuestro compromiso, el de los socios fundadores aquí presentes, el de los miembros del Comité y del Consejo de Administración de Vítali y de sus personas con la ciudad de Badajoz y con Extremadura, y de poder compartir con todos vosotros y vosotras este proyecto tan ilusionante. Esperamos poder seguir creciendo juntos y poder contribuir a un mundo mejor y más justo para todos, así como representar con orgullo a Extremadura y a Badajoz, allá donde ese crecimiento nos lleve. Deseamos que esta sede se convierta en una insignia para la ciudad, para la región y suponga un motivo de orgullo para sus habitantes y para todas nuestras personas trabajadoras. Muchas gracias a todos. Muy buenos días a todos, a Andrés, a Pepe, a Jesús, a don Celso, por supuesto, presidente, compañeros de corporación, también a María, bueno, a todos los que estáis hoy aquí presentes. Yo todas las palabras que ha dicho Dani me quedo con la primera de todas, que es la de la enhorabuena. Enhorabuena porque hoy inauguramos un edificio que es un símbolo, no solo para la empresa, sino para la ciudad de Badajoz. Es un símbolo porque este edificio muestra cómo con visión, con tesón, con ilusión, los sueños se pueden hacer realidad y se pueden hacer realidad desde Badajoz. Es un tremendo orgullo ver este edificio finalizado, es un tremendo orgullo haber sido testigo de la ilusión que habéis puesto en él, del crecimiento de la empresa en estos últimos años, que ha sido absolutamente vertiginoso, a la altura de los sueños que teníais. Ha sido un auténtico orgullo el poder ser testigo directo de cómo crecíais, de cómo os fusionabais con Qualtis, de cómo convertíais a esta gran empresa en una gran multinacional, en una referencia española y europea de la prevención de riesgos laborales. Y constatar que vuestra arma social, a través de lo hablaba Andrés del proyecto Ubuntu, también en la colaboración con Careta Ciocesana, con todo el problema y la tragedia enorme de los refugiados ucranianos, como también ahí la empresa estuvo al lado de los que más lo necesitaban, haber sido, como decía antes, testigo de ello, me hace estar especialmente contento, porque habéis demostrado que no solo tenéis ese alma empresarial y solo ese alma social, sino ese alma local, que también es importante para imbricar una empresa en el territorio. Y el hecho de haber podido elegir otros lugares, otras zonas, otros territorios para seguir creciendo y que hayáis decidido mantener vuestra puesta por Badajoz, para mí, como alcalde de la ciudad, es un auténtico orgullo y solo me salen palabras de agradecimiento. El edificio, yo, más allá de lo que ha dicho Daniel, de lo que ha dicho Andrés, de lo que nos habéis explicado, no puedo decir nada más, que estoy absolutamente maravillado, que es un gran espacio de trabajo, que es un gran espacio de convivencia, que es un gran espacio de vecindad abierto a las ciudades, agradecidos también por haber tenido esa visión y esa, seguramente, generosidad de abrir vuestra casa a todos los vecinos para prestar servicios y para que el edificio sea vivido no solo como centro de trabajo, sino como centro de vida y desear que ese objetivo de llenar este edificio con 400 trabajadores, ese objetivo de seguir atrayendo perfiles profesionales a esta ciudad, ese objetivo de seguir creciendo, lo podamos compartir durante mucho tiempo y, sobre todo, podamos acompañar y felicitar porque lo de hoy solo tiene una palabra y es gracias y enhorabuena. Muchas gracias a todos. Gracias.